El novio y la penumbra Oh, te lo puedes creer, Popeye. Mañana nos casamos. Sí, tengo unas ganas increíbles, Olivia. Oh, se ha hecho tarde. Es tiempo de que te vayas. Buenas noches, cariño frío. Buenas noches. ¿Aceptas, Olivia, a este hombre como tu legítimo esposo? Sí, quiero. ¿Y tú, Popeye, aceptas a esta mujer como tu esposa? Eh, sí. Eh, sí. Sí, acepto. Entonces, os declaro marido y mujer. Sala de partos Popeye, mira qué bonitos son. Mis hijos, vámonos, levantaos. ¡Feliz cumpleaños, hijos! Pedid un deseo y soplad las velas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, hijos! ¡Parad! ¿Qué hacéis? ¡Venid aquí, diablillos! ¡Venid aquí, diablillos! ¡Venid aquí, diablillos! ¡Venid aquí, diablillos! ¡Oh, hijos! ¡Qué martirio! ¡Oh, hijos! 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 ¡Oh, hijos!